Mi voz ya está en tus sentidos, la has escuchado en televisión y la has visto en radio. Mi voz está atrapada en el cuerpo de Rubén Cepeda y quiere que tu empresa o producto la tenga. Mi voz es del gobierno. En la Cámara de Diputados, ponemos a México en marcha. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Está secuestrada por Televisión Educativa. Qué bueno que sigues con nosotros. En esta programación encontrarás contenidos especialmente elaborados y pensados para ti. Y sabemos que te gusta volar, saltar, vives para ganar. La decisión es tuya, la evolución es Adidas Air. ¿Quiere que su muerto viva feliz y contento? Tráigalo a Jardines del Recuerdo. En todas las mesas mexicanas se saborea una taza humeante de Chocolate Abuelita. Chocolate Abuelita, calor de hogar. Acid Jazz presenta la música negra en Horizonte. Horizonte Jazz en punto de fusión. Hacer una pausa es reencontrarme conmigo. Es recordar que me hace seguir. Hacer lo que más amo. Es mi inspiración. Después de una pausa, todo puede ser mejor. Nescafe. Gozamos y jugamos el juego del hombre. Solo, solo por Televisa Deportes. Pide mi voz. Y volaremos al infinito y más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!